Por si queda alguna duda, nosotros no hace mucho hemos tenido un operativo que ustedes recordarán de un colectivo donde venía cerca de 20 kilos de marihuana en una valija. Si nosotros permanentemente estamos dándoles directivas, investigaciones de que ni bien tengan conocimiento de algún hecho que amerite llevar a cabo un operativo, nos lo pongan en conocimiento de manera inmediata a los fines de auxiliar y de apoyar logísticamente para que el operativo tenga resultado positivo. Nosotros, en este caso, se detuvo el colectivo, se detectó a través de un escáner que había sustancia estupefaciente y se procedió directamente a secuestrar la sustancia y a detener a quien hacía, como comúnmente se conoce, la jerga de mula, que el que transportaba la sustancia estupefaciente. Pero nunca se consideró, nunca se tuvo en cuenta que debía hacerse en ese momento un procedimiento que se denomina entrega vigilada. O sea, detectada la sustancia estupefaciente, si no hubieran consultado le decimos no, no secuestre. Haga, espera en el recorrido, a dónde va la valija, quién la recibe, quién la entrega y a qué domicilio vaya y ahí hacemos el operativo. O sea, son cosas, circunstancias, hechos que nos demuestran a nosotros de que hace falta, y esto insisto y siempre lo he manifestado, hace falta mayor capacitación en nuestras fuerzas, hace falta mayor profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad y por sobre todas las cosas creo de que en el momento en el momento en el momento en el cual nosotros consideramos de que es de vital importancia cuando se produce el hecho del allanamiento o el hecho del operativo, el contacto directo, directo, de quien está a cargo de ese operativo con el juez o el fiscal.